Margarita Antunes, del Comité de Viudas, Paz, Vida y Justicia. ¿Cuál es el llamado usted que quiere hacer a la alta comisionada de la ONU? Que se nos atienda porque ya hemos ido por, ya le hemos hecho el llamado varias veces y no hemos sido escuchadas. ¿Qué es lo que usted pretende hablar con ella? ¿Qué le quiere plantear? Pues que por lo menos el proyecto minero lo dejen trabajar porque era nuestra fuente de vida, porque nosotros de ahí dependíamos, nuestras familias y ahora hemos quedado desempleados, no solo yo sino cientos de familias que han quedado desempleados y nosotros queremos que se nos escuche. ¿Y le quiere plantear además de lo que ha pasado con los esposos que murieron? Sí, también soy víctima de, mi esposo falleció hace ya casi cuatro años y aún no ha habido ninguna respuesta ni se nos ha escuchado. Nosotros queremos que se nos escuche. ¿Porque la otra parte la escuchan? Sí, la otra parte sí es escuchada, más la nuestra no, como le repito. Los familiares de los demás los tienen vivos, más nosotros ya no los tenemos, no los podemos ver. Ellos solo estuvieron presos, más nosotros ya no tenemos a nuestro ser querido. Que eso se ponga en la mano en la conciencia. ¿Y usted ha intentado hablar con ella o no? Claro, nosotros fuimos a Tegucigalpa, Derechos Humanos, y pues no se nos ha escuchado hasta el día de hoy. ¿Están dispuestos a ir a Tegucigalpa nuevamente? Sí, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a luchar hasta no ver que se nos escuche. ¿Y ustedes cómo han hecho este tiempo, particularmente usted, para sobrevivir con sus cuatro hijos? Pues ahí vamos día a día luchando, ver dónde conseguimos para sobrevivir. Porque son cuatro hijos los que tengo, más mi yerno, que también él está quebrado de sus pies, no puede trabajar. Entonces esa es una carga la que yo llevo. Pero no han seguido los hostigamientos contra ustedes después de la muerte de su esposo. ¿Ellos, las personas que supuestamente hicieron esto, no los han buscado ni nada de ustedes? ¿No los han atacado? ¿No los han seguido cuestionando? Claro que sí. Más bien mi hijo he tenido que tenerlo en otro lado. No lo puedo tener donde yo estoy porque también hemos sido víctimas de amenazas. ¿Lo han amenazado? Sí, sí. ¿Con su caridad de la vida? Sí, exacto. ¿Han decumisionado a la abadur por aquí, las atiendas? Sí, le hacemos el llamado que se nos atienda, que nos escuche, porque nosotros necesitamos ser escuchados.